En la Argentina, cada 10 minutos, una adolescente se convierte en mamá, y casi la mitad de ellas, un 45%, no planificó su embarazo. Jujuy es la segunda provincia con más embarazos adolescentes no intencionales. La media nacional es de 14,5% y en Jujuy es de 20,5%, siendo San Pedro y San Salvador los que tienen los índices más elevados. Cuando llego a mi casa los dos días, el segundo día, me miro mi cuerpo y tenía todas las marcas. Golpes, tenía este rascuñado más que nada. Me asusté, me puse a llorar, me puse re mal, no sabía qué hacer. Entonces lo único que yo buscaba era perder al bebé. Mi embarazo, y fue, tengo mi novio de hace bastantes años ya, y yo me quedé embarazada cuando terminé, o sea, abandoné el colegio en esa etapa de rebeldía. Terminé dejando el colegio y quedé embarazada. Cuando le conté a mi mamá fue como un shock para ella. Quedó en que cómo no me hubiera cuidado. Y a mí nunca fui que mi madre me contó sobre cómo cuidarse ni nada. Yo quedé totalmente en shock también. Digo, ¿qué voy a hacer con un hijo a esta edad? Tengo recién, cursando tercer año, pues yo el año pasado lo tuve a mi hijo. Ahora, hoy en día tiene un año mi hijo. A pesar de que sus embarazos no han sido fáciles, ellas han decidido seguir adelante. ¿Qué voy a hacer de mí? Porque yo no esperaba tener un hijo. Tenía tantas ganas de estar yo misma, matarme, ¿no? De agarrar cualquier cosa. Pero no, no llegué a ese límite. Yo seguía pensando todavía en el tema del aborto. Pero cuando vi a los nenes jugando a las mamacas, algunas ya terminaron el secundario. Tenía miedo al principio, tenía 18 años. Estaba contenta porque yo sí quería. Mi pareja también. Y fue un embarazo bastante lindo porque me acompañó mucho. Todos me acompañaron, me contuvieron un montón. Abortar ya era imposible porque ya el embarazo ya estaba muy avanzado. Tampoco pensé en darlo en la adopción. Y iba a buscar la manera capaz que salí adelante con mi hijo. De lucharla, remarla, esté con el padre o sin el padre, yo y él. El papá de mi hijo como que me apoyó un tiempo y después se fue. Y yo solo la estoy remando. La experiencia y lo vivido la llevan hoy a dejarnos un mensaje. Se me dio de seguir adelante y de seguir remándola para adelante. A las mamás que son jóvenes les diría que sigan luchando. Que sigan luchando por sus hijos y más esas mamás que son solas. Esas chicas jóvenes, bueno, que se cuiden. Tienen puestos de salud a los cuales concurrir y buscar ayuda. Tener confianza con los padres, más que nada con las madres. Para que se aprendan a cuidar. Les diría que vean la manera de estar con su hijo. Porque un hijo no tiene la culpa. Él no pidió venir. Tienen que ver la manera de, ya sea, trabajando de lo que sea. O sea, digamos, dignamente. No robando, no nada. Para tratar de tener a su hijo. El niño no tiene la culpa de nuestro error. Por no cuidarnos o por no estar bien informada. El niño no tiene la culpa.